un resultado inesperado pues con estas bajetas que les caracteriza a la black generation así es no ya sabíamos podíamos esperarlo y está bien se acepta no hay problema no hay pedo pero a la próxima a la próxima me la saco yo y en tiro cantado ya por la máscara creo que si es lo que estamos buscando los dos y pues bueno después del campeonato yo estoy yo soy carta abierta y en la calidad de la gente pues bueno siempre la va a reconocer muchas felicidades un resultado que la verdad no esperábamos pero una lucha que nos regalaste aquí en la mecánica en esta fecha tan importante muchas gracias hombre muchas gracias a ustedes por venir a cubrir el evento hasta acá y pues esperen el desenlace de toda esta gran gran historia de este gran problema perfecto muchísimas felicidades y las gracias al momento palomino desde me cambia el capar estrella del ring y y y y y